Música Señoras y señores, bienvenidos al unboxing del día de hoy Tenemos algo enorme 50 kilos de poder Que va a hacer que los videos se vean Más chulos de bonito A darle y a armarlo Porque es la primera vez que lo vemos A ver que tal sale Música 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 Bueno muchachos pues ya le forramos Después le pondremos más chulo de bonito Más pimpeado Y vamos a armarlo Para que sepan como funciona Porque hay muchos mitos Ya lo hemos probado Un par de veces Con el tiche Pérez Que decía que Iba se armando así como Pero bueno Ahorita ustedes lo van a descubrir Y van a ver las chuladas Que se pueden hacer con esto No tiene nada del otro mundo En este sentido Esta es una base De metal Nada más Pero por adentro Tiene un motor Que hace que gire Un brazo que vamos a colocar El George ya es todo un experto Es un brazo mecánico Que va girando 360 grados alrededor de las personas Y eso sirve para hacer Las activaciones que están haciendo Muchos eventos Muchas quinceañeras Voy a retar para quinceañeras Bodas Este Graduaciones ¿Para qué más nos hacen? Divorcios Divorcios Imagínate que te lo voy a bajar De nada Así que voy a hacer las cosas Si me lo mandas Como pueden ver Este brazo Se puede inclinar O se puede Hacer como más para adelante Depende Lo que quieras grabar Obviamente pues casi siempre Va a depender de El objeto O la persona Que pongas aquí en medio ¿No? Que tan chaparro Que tan grandote esté Y dinos Alex ¿Ese dónde va? Este va aquí Ok ¿Y luego qué le pones? Depende de la altura Que lo quieras Ok Después Pues bueno Es un motor Que maneja Que mueve un brazo Bastante Pesado Entonces Es bien difícil Hacerlo un poco portátil O sea Si necesitarías Una buena batería Una buena fuente de poder Obviamente Lo más lógico Es que te consigas Una conexión O unas buenas extensiones Para conectarlo Directamente a la energía Porque justamente Eso es lo que necesita Para que Empiece a girar Así de sencillo Lo conectas Y no lo vas A la luz Ok Ya montado el brazo Está bueno esto Obviamente depende Cual sea tu equipo Con que quieras grabar Nosotros Para lo que hacemos Y para cuestiones prácticas Para redes sociales Si tienes un buen iPhone Ya chingaste ¿No? Ya con eso Lo puedes hacer Y obviamente Lo puedes poner De forma Este Vertical Lo puedes poner De forma horizontal Y simplemente Con esto Lo vas como ajustando Quitamos la funda Esta cámara Obviamente siempre Tiene mejor lente Que la que te hace selfie Entonces bueno Apuntamos la chida Hacia adelante Y así de sencillo Aquí hay una pestañita Y lo cierras Y lo cierras Y aquí lo ajustas También Es nada más de presión Listo Y ya después Teniendo Vamos a poner un modelo Por favor Por favor Tengo a Edson Álvarez Edson Álvarez Cuando el modo Cuando juega con el Ajax Está aquí trabajando Y entonces Pues bueno Si ven Esto está apuntando Como que mucho para allá Así de sencillo Lo aflojas tantito Y puedes moverlo Y ajustarlo Hacia donde tú quieras Y pum Le das aquí Y ya depende El modo que tú quieras Obviamente eso Lo tienes que hacer Un poquito antes Puedes tomar una fotografía Puedes tomar Un video Más abierto O más cerrado Puedes hacer cine Puedes hacer cine Que te da una perspectiva chida Porque si se dan cuenta El fondo Lo saca de foco Y la carita se ve Chula de bonita O bueno Ya te pones Para hacerle más a la jalada Con algunas cámaras lentas Para acá a mi J Para que no te rompa tu madre Ok Este es un control Simplemente Lo prendemos Y empieza Mandamos a hacer Este departamento Con la medida justa Y entonces bueno Obviamente Ahorita le quitamos La cámara Pero ahorita Me voy a poner Para que vean las tomas Y entonces ya Se supone que El sujeto se debe De quedar ahí parado ¿Por qué? Pues le va a hacer Toma por delante Y por Detroit Y bueno Ya nada más Le vas dando Menos velocidad O más velocidad Depende que quieras Y ya no te rompas tu maíz Como se los digo Para cuestiones prácticas Con nosotros No necesitamos Otras cosas Siempre se los he dicho Este no importa Con qué graves Si tienes lo suficiente Para invertir Pues te compras Una de cine Así mamona Si no agarras Una Canon Si no agarras Un celular El celular Ya tiene ¿Por qué las películas No se graban No se graban con celular Todas? Pues yo creo que nada Es por la capacidad Que tiene para estar grabando No, pero tiene Casi la misma calidad Entonces pues bueno Aquí Si te resomas Mi shake Se alcanza a ver Apenitas El video El botoncito Y así Nosotros lo accionamos Así miren O acá no también Ahí está grabando Entonces este es el video Vertical El punto 5 Se alcanza a ver Absolutamente todo Estamos en un departamento Obviamente depende De donde lo tengas Es como Lo puedes apreciar mejor Aquí No hay Pues realmente Ninguna cosa Hermosa que mostrar Como un buen paisaje Como cuando Lo apliqué En Times Square En Nueva York El escorpio dorado Por lo menos Fue en toma horizontal Y miren nada más Como se ve eso Ahí está cabrón Está muy muy chido Entonces aquí Como lo pueden ver Puedes ahí Como estar armando Como las ediciones Que quieras Y se ve Genial Vamos con otro modo A continuación Vamos a grabar El modo cine Ya lo hemos probado Obviamente aquí Lo estamos probando En un interior Pero ya lo hemos probado En exteriores En canchas de fútbol Con los videos Que estamos haciendo En este mismo canal De La Lata De La Reta Y lo hemos hecho En una cancha De fútbol rápido Y también En el estadio Azulgrana Y si hay gran diferencia Aquí lo estamos viendo Ya está grabando Y el fondo Está totalmente Fuera de foco Está Está blureado Y el objeto Se empieza A enfocar Perfectamente Entonces está chido Échame una espada Para sentirme chingón Una de las primeras veces Que vi Este tipo de tecnología Fue en la Comic Con De San Diego Cuando nos hicieron Una activación En Game of Thrones Y nos hicieron Hacer parte De la Guardia Nocturna Para luchar Contra los caminantes El Magus Vamos con el siguiente Que es el modo Cámara Lenta Que también Hay unas cámaras lentas Por cámara Miren Miren como va a ajustar George Este La La El dispositivo Así de sencillo Es nada más la presión Ajusta el tamaño Y pum Para esta toma Usaré La espada de Thanos Que hubo de perros Ahí lo tienen Estamos grabando En cámara lenta Y entonces Yo puedo hacer Los movimientos Que necesite hacer Para Hacer el efecto Que quiera Y entonces Voy a gritar así Voy a entrar en acción ¿Ok? ¿Listos? 3, 2, 1 ¿Listos? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Gracias! 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 Ya hemos probado todas las modalidades para hacerlo en exterior, en interior, en cámara la venta, en modo cine, en modo normal a ustedes, ¿cuál les gusta más? no hay uno mejor o uno peor, simplemente depende de qué es lo que quieras hacer de qué es lo que quieras mostrar y bueno, esta tecnología, este juguetito lo adquirimos para que se vea chulo de bonito en los videos y te entretengan y pues te den una caricia visual es un valor cinematográfico que agregamos a los videos de esta HH institución y todos los canales que tú sabes que tenemos baratillas Scorpion Dorado, La Lata Combo, tú decides cuál ver yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado este unboxing díganme, ¿qué es lo que opinan? ¿ya lo han aplicado en alguna fiesta? ¿ya habían visto en persona esto? ¿qué les parece? díganme todos sus comentarios me preguntan, me preguntan mucho ¿dónde lo adquirí? es una tecnología que por lo menos aquí en México no la están desarrollando tanto como deberían es un proveedor, un fabricante de Estados Unidos y a través de un distribuidor aquí en México lo pudimos adquirir esta plataforma es de un metro es de un metro de circunferencia pero hay plataformas más pequeñas hay plataformas este... más limitadas síganme en las redes sociales pase la chida y nos vemos en el cine bye no 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 no